El Pueblo Pasan que ahora, mi pueblo se arrastra, que no hay dirección, no hay ley ni balanza, serviles a un sueño de sangre y de destrucción La prensa nos muestra un país, un lugar de armonía, carente de día, faltante de un sueño de luz, de revolución Pasan que ahora, nos ronda la muerte, por donde los niños jugaban alegres, golpeando su cara y su mente, la ilusión Pasan que ahora, ciudades explotan, los soldados recargan sus botas, contra la cara del pueblo, el que le está de comer Y el rey que nos dice, con esa sonrisa en la cara, que no pasa nada, se va la esperanza mejor Y me invade el horror Y que ganas, de cambiar la palabra, con un puño de balas, y no te pierdo Pasan que ahora, una mano maestra, nos ata y nos mueve, como marionetas Nos lleva ese valle de muerte, donde no existe Dios Pasan que ya mi paciencia se agota, mi pueblo se cura, esas alas rotas Despierta del árbol letargo, despierta el amor Y el rey que no muestra la cara, su imagen no es clara, como avergonzada, se va la esperanza mejor Y me invade el rencor Y que ganas, de aventar la guitarra, y escribir metralla, en esta canción Y que ganas, de aventar la guitarra, en esta canción Y que ganas, de aventar la guitarra, en esta canción Y que ganas, de aventar la guitarra, en esta canción Gracias.